Bueno, y si les pareció interesante esto, vamos a pedirle a la producción que por favor nos comparta unas imágenes porque yo quiero hacer una pregunta a Lucy con respecto a esto que estamos viendo, Lucy. Ok, aquí yo voy a hacer así medio visco para ver aquí. Ok, aquí estoy viendo la costa y estoy viendo un perrito. Ajá, ajá, ajá. Tranquilo y feliz. Ajá, bueno, y te pregunto, ¿vos sabes cómo se llama ese perrito que estamos viendo? ¿Cómo se llama? ¿Sí? No tengo la más mínima idea. Ni idea, ¿por qué es un perrito famoso o qué? Preguntale. Natito. Preguntale. No, el perrito, ¿cómo se llama usted? No tengo la menor idea, Natito. Si es un perrito famoso, yo soy la que estoy perdida. No, no, ya, en serio, en serio, perdón, es que ando medio bromista hoy. ¿Pero por qué? Preguntale, así se llama el perrito y tiene una singular historia. Se llama Preguntale. ¿Sí? ¿Así se llama? ¿Así? ¿Qué le parece? De ahí, bueno, vamos a verlo. Ah, bueno. Bueno, es que en Punta Arenas es muy común ver a personas con sus embarcaciones en busca de peces, pero otros prefieren usar cuerdas y anzuelos para lograr su objetivo. Pero, ¿qué tal si conocemos a uno que lo hace con sus colmillos? ¡Veamos! ¡Ay, sí es famoso! ¡Pregúntale! ¡Venga, pregúntale! ¡Venga, venga, venga, pregúntale! ¡Venga, venga, venga, pregúntale! ¡Venga, venga! ¡Pregúntale! ¡Es un perro callejero! ¡Es un animal con una afición que llama la atención de los vecinos de Pochote! ¡A Pregúntale! ¡Le encanta pescar! Nos dimos cuenta que empieza a correr las olas, a brincar las olas Y después nos dimos cuenta que se acerca a perseguir lisas Y se acerca a los troncos que están en el río a cazar peces Con sus pasos rítmicos para esquivar las olas Preguntale, no pierde la vista de los peces que se escabullen entre sus patas Aunque no por mucho tiempo Los perros de playa son perros de playa Son perros que les gusta el mar, que les gusta correr, se sienten libres Y son felices aquí en Llamar Y uno lo que hace es intentar curarlos cuando tienen algo y alimentarlos Darles un poco de alimento, pero ellos comen de todo lo que encuentran en la naturaleza Nosotros en San José a los perros no les damos pescado y eso Porque nosotros se lo comen todo Extrañamente, pregúntale, no come pescado Prefiere compartir con sus amigos Y por eso es muy querido en Paquera, Punta Arenas La mayoría de personas dicen ¿Cómo se llama el perro? Pregúntale Vamos a preguntarle a esa persona ¿Cómo se llama el perro? Entonces todos le dijeron, se llama Pregúntale Los niños de él fue el que le dijeron Pregúntale Y se quedó Pregúntale Y responde cuando usted lo llama como Pregúntale Como todo perro callejero Pregúntale se va con el primero que pase Y lo invite a pasar un momento en el mar Bueno, yo que pensé que me estabas vacilando Y no, si se llama Pregúntale Y es bastante, bastante astuto este perrito ¿Verdad que sí? Bueno, que he dicho que lo pudimos dar a conocer también a través de nuestras cámaras Y con esas imágenes Pregúntale